Muy bien, medidas de mantenimiento. Ya que ensamblamos la máquina, ya que tenemos todo listo, prácticamente todo, se enfila dos únicas cosas que hay que hacer para mantener a la máquina. Número uno, que la máquina se encuentre siempre limpia, como ya se mostró en videos anteriores. Número dos, que este aceite se gira el vasito en sentido horario. Una vez al mes se le tire todo el aceite al drenaje y lo vuelvas a llenar a la mitad o tres cuartas partes de nivel. Esto es a razón de que este aceite lubrica internamente las electroválvulas que ves con la máquina. No tengas miedo si algún día ves un charquito de aceite aquí abajo. No porque veas aceite ahí quiere decir que sea como un coche que esté tirando aceite y que algo esté mal. Sino entra el aceite, lubrica las electroválvulas en la parte interna y el resto del aceite lo deja aquí abajo. Esas son las dos únicas medidas de este mantenimiento. Número uno, que esté todo siempre bien limpio. Número dos, que tengas el aceite cambiado por lo menos una vez al mes y con eso es suficiente. Por favor revisa el siguiente video de la serie.